¿Cómo están, señoras, señores? Comenzando las transmisiones, ocho y media de la noche en punto. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros en nuestro live, live de hoy, viernes 24 de julio del 2020. Yo soy Bulmaro Ponce, gracias a toda la gente que está conmigo. Señoras, señores, mis compañeros, amigos, mi querido Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, y Freddy Rodríguez. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos. Saludos. ¿Cómo los trata? Happy Friday. Happy Friday. ¿Cómo los trata la vida? Bien, bien. ¿Todo en orden? Bien aburridos. Ah, sí. Eso sí. Nosotros estamos igual, ¿eh? Estamos exactamente igual. Estoy checando ahorita en estos momentos rápidamente aquí en el Face que estemos transmitiendo. ¿Todo bien? Déjenme ver. Tengo que abrir acá otra aplicación. Y creo que sí, creo que sí. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Perfectamente bien, señoras, señores, los sobrevivientes en vivo esta noche. Oigan, vamos a hacer un concursito. No estamos esperando a que llegue el señor Lito porque anda medio atrasado. Yo creo que sabía que iba a ser su cumpleaños y pues quiso acomodarse a desear un poquito. Quiso acomodarse a desear. Pero bueno, oigan, rápidamente en lo que arrancamos con el señor Leo del Arte, déjenme hacer una mención a toda la gente que nos está viendo. La Universidad de Londres, Centro de Certificaciones de la Universidad de Londres, como cada mes, pues ha preparado el taller, mi primera entrevista laboral que se va a llevar a cabo el sábado 25, es decir, mañana, sábado 25 de julio a través de Zoom. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Y el objetivo, pues es brindar las herramientas necesarias para ampliar las posibilidades de colocación laboral. Este evento es totalmente gratuito. Entonces, no sé si recuerden, amigos que nos están viendo, que hace poquito la gente de la Universidad de Londres, pues regaló igual un evento de cómo elaborar el currículum vitae. Entonces, bueno, en esta ocasión ya es para completar como el ciclo precisamente, ¿no? Es un evento completamente gratis, como les decía, mañana a las 10 de la mañana. Así que, pues bueno, no lo dejen para después. Hay que registrarse, por favor, al 55-1273-1532. 55-1273-1532. Y pues bueno, ahí les van a dar el acceso completamente gratis, sin ningún compromiso. Métanse en serio, vale mucho la pena. Muy bien, señoras, señores, pues ya estamos, ya estamos. Me está diciendo aquí Lito, voy atrasado, ya comenzamos. Déjame decirle que ya comenzamos. Ese Lito piensa que, imagínate que fuera en vivo, como la televisión. Y que dijera, me aguantan tantito, ¿no? Que el noticiero fuera a las 8 y media de la noche, ¿no? Y que lo dijera, me aguantan tantito porque estoy en el baño. Sí, ahí todo tiene que esperar. ¿Qué crees que somos un obro o qué? Imagínate nada más. Que nos tengan esperando. Ahí a ver a qué horas. Oigan, pues bueno, mi querido Roger, para la gente que no conoce a Roger, porque Roger continuamente parece ya Radio Roger, aquí conozco. Y básicamente más en el programa de los Oribentes. Pero Roger es un amigo de la estación ya de 3 años, ¿verdad, mi Roy? Ya, yo creo 4. 4 años, ¿verdad? Ya 4 años. 4 años, entonces. 4 años, yo creo. Y nada más. Y Freddy, pues igual tenemos el mismo tiempo de conocernos 4 años. Ellos viven allá en Los Ángeles, California. Y pues bueno, tienen la ventaja de que hablan dos idiomas, el inglés y el español. Así que, pues ellos nos van introduciendo simultáneamente el inglés. Y los dos hablamos muchados. Más o menos, más o menos. No, yo quisiera hablar, la verdad es que yo quisiera hablar en inglés lo que ustedes hablan en español. Ah, si lo hablan bien. Sí, sí, no, pero ustedes hablan muchísimo más español que yo inglés. Pero bueno, muy bien, señoras y señores, si quieren vamos comenzando. Mi querido Roger, mi querido Freddy, les tengo unos concursos. Tienen que tomar, porque a ver, a ver Tomás, por favor, tráeme aquí unas bebidas. Lástima que no se las puedo mandar a ustedes hasta allá, hombre. Le voy a pedir a Tomás, le voy a pedir a Tomás que me regale un pulque. Porque en la mañana, no sé si vieron el programa de la mañana, pero en la mañana, el buen Tomás trajo pulque de ya de Hidalgo. Entonces, trajo una garrafa de cinco y en la mañana ya nos echamos dos. Por eso andamos como azoteados porque estuvimos echando un pulquito. ¿Han probado ustedes el pulque? ¿No es el que llevó Mario a las carreras, a los poros? No, ese es el avino, ese era el avino en una bota. Oh, ok. A todos no lo has probado. ¿Tú, Fred? Yo creo que sí, pero, ¿sabes? Es una vez que estás tomando un poquito de esto, un poquito de esto y mucho de esto, y después ya no te acuerdas. Por decirte, seguramente no estoy seguro. Ok. Yo creo que sí. Lo tienen que probar la próxima vez que vengan a México porque, pues sí es una bebida rica, es una bebida típica de aquí de México. Y la verdad es que sí vale la pena. Es del maguey. Abren directamente ahí la piña del maguey, la penca, y ahí se concentra. Y es un sabor fuerte, son un sabor raro. Es que no sé cómo decirles. Pero bueno, ya me trajo aquí Tomás, mi pulque. Y entonces, para que vean qué vasote, ¿eh? Este es el final, este es el final de mi querido Freddy, como seis tequilas, ¿eh? Ah, ¿en uno? ¿Seis tequilas? Seis tequilas. En ese vasito. En este vasote. Chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, para que vean que yo ya me estoy armando. ¿Es pulque directo? Pulque directo sin nada. Directo. No, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe si lo tenías que comparar con algo? No, no, no se mezcla. No se mezcla con nada. Mira, ya están ustedes diciendo. Roger está tomando café, ¿verdad? Sí, yo estoy tomando té. Ah, sí. Té chico. Muy bien. Bueno, si les parece, lo que estén tomando ustedes, pero si les parece, vamos calentando motores. Y tengo un concurso para ustedes, jóvenes. Dale, ready. Es un concurso de preguntas básicas. Es un concurso de preguntas, la verdad, muy sencillitas. Son preguntas de primaria. ¿Cómo se dice allá? Elementary? Elementary. 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 Ok. Primaria, ¿no? Les voy a dar, van a ser tres pistas. Y para el que conteste primero, le pone el castigo al otro. Sí, ¿me escuchas bien, Freddy? Porque como que a veces así... Mejor. Ay, ¿me escuchas? Es que tengo que moverme aquí. Esto, ok. Entonces, les voy a dar tres pistas. Y el que conteste primero, pues obviamente se gana y le pone el castigo de que se tome lo que se esté tomando al otro. Va la primera pista. Nació un 20 de abril de 1889. Es hijo de un aduanero austríaco y fue el tercer hijo de sus padres, quienes eran primos. Los padres eran primos, hermanos. Escribió él una obra que se llama Mi lucha. A ver, Freddy. Alejandro Fernández. No, no, no. Oye, si contestan así de tarados, al contrario, igual toman, ¿eh? Ja, 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 ja. Ok. Oye, en este libro plasmaba sus ideas políticas. Fue un político militar, dictador, alemán, de origen astrohúngaro. Es Hitler. Adolf Hitler. Muy bien, mi querido Roger, un punto para ti. Y mi querido Freddy. No, no, se andan pasando las... Las notas. el Freddy tiene dos puntos malos uno por no contestar la pregunta y otro por mamila, por mamón por contestar mal pero dijiste que nació en 1989 no, 1800 oh, ok 1889 no llores Fredo, no llores voy a poner aquí Roger un punto Fred menos dos a ver ahí les va una más sencilla esta es de esta es fácil porque es de música de aquí de México este personaje nació un 7 de enero de 1950 7 de enero de 1950 cantautor hey Roger no mides para abajo porque se ve como que estás usando en tu teléfono no, no manos arriba manos arriba yo estoy leyendo aquí yo estoy leyendo aquí ok Roger para que no diga estoy viendo los ojos a la cámara Roger los ojos a la cámara Roger autor productor discográfico filántropo también actor mexicano él cantaba él cantaba diferentes géneros como balada ranchera bolero pop música norteña flamenca guapango chicana salsa son de mariachi banda sinaloense disco y hasta big band señores big band se encontraba en medio de la gira México es todo en los Estados Unidos en Las Vegas el 19 de agosto del 2016 cuando falleció cuando falleció a ver a ver el Freddy va a decir que cepillín Jan Sebastián Jan Sebastián no, no, no Fred otros menos José José otra vez menos 6 por contestar antes y por mamón tú Roger mexicano dices sí, mexicano ya murió ya murió él nació en Michoacán aunque decían que era de este él se decía que era de Ciudad Juárez Juan Gabriel Juan Gabriel muy bien Roger tiene un punto más siguiente pregunta Fred menos 3 Freddy va menos 3 sí menos 3 siguiente pregunta cada cada menos es un trago se va a poner borracho siguiente pregunta a ver si la saben si ponen atención si la van a saber este es un actor conductor comediante mexicano es reconocido él nació un 8 de septiembre de 1972 estudió en el instituto de arte escénico de Miguel Córcega donde terminó la carrera de actuación estudió en las compañías de teatro independientes y como payasito en un restaurante del estado de México ¿quién es? a ver Freddy Derbez no 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 más o menos es de la rodada de Derbez es no tan conocido como Derbez pero si ustedes ven televisión mexicana sí por supuesto que lo han visto muchísimas veces y está permanentemente en en un programa aquí en México en los domingos de preguntas ¿es el de los vecinos? oh está en un programa de concursos de preguntas y sale también en un programa que se llama el que tiene sin mangas ¿no? se pone sin mangas uno de los guapos exactamente uno de los guapos sí ese ese uno de los guapos nosotros los guapos ese es mi show favorito pero no se sabe dice es mi show favorito pero no me sé el nombre de los actores el más viejo de los guapos el más viejo de los guapos ¿verdad? se la damos por buena se la damos por buena Alfred se llama no manches se llama Adrián Adrián Uribe señores Adrián entonces Alfred tiene más uno menos tres sigue en menos dos porque tiene menos tres muy bien este ya va a entrar el señor Lito ¿eh? yo quiero medio crédito por esa respuesta medio medio punto si vamos a ponerle medio punto más medio al rollito vamos con la siguiente pregunta señores y señores esta es de historia de México y la tienen que saber fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la revolución mexicana un símbolo de la resistencia campesina en México como parte del movimiento revolucionario él nació un 8 de agosto de 1879 y fue miembro de una humilde familia campesina Emiliano Zapata ¿para qué te adelantas mi Roy? el Alfred tiene más uno menos dos que tenía tiene menos uno señoras y señores por fin oigan imagínense que así entrar a López de Origo un aplauso ¿no? aguántenme porque estoy en el baño aguántenme el show porque estoy en el baño el señor le adelante ¿qué pasó Lito? ¿cómo están? ¿cómo están? muy buenas noches gracias chicos oigan qué sorpresa qué invitadasos de lujo el día de hoy hasta me peiné ahora por tira me peinó de rayos medio ya lo vi ya lo vi muchas gracias pues este ya sabes uno que tiene un montón de ocupaciones no se da basto no se da basto ya me di cuenta ya me di cuenta muy bien Lito va llegando el tiempo para que contestes para que estés en ventaja con los compañeros estás ahorita en ¿qué le ponemos? menos de un punto o más un punto no Lito tiene menos 10 ahorita porque gracias compadre por ayudarme ok Lito están menos 10 entonces oye Lito a ver si en algún momento ahorita me ayudas con los saludos a ver si puedes si hay alguien ahorita ahorita meto los saludos sí claro le hacemos dos preguntas a Leo para que se empareje no aviéntala yo me tengo que poner corriente ¿quieren hacer la pregunta ¿quieren hacer la pregunta ustedes? háganle una pregunta a Leo a ver a ver ¿quién empieza? híjoles este híjoles es que me sacan de curva ahorita sí sí es lo que está viendo ¿quién va a ganar? en el show de Survivor el de el de hoy este yo creo que yo creo que va a ganar este ¿a quién le van? una pregunta a ver pero de yo ni sé qué es eso de esta competencia o sea sé qué es eso de esta competencia o del programa que tú estás hablando de televisión de televisión ah no sé no sé ni lo he visto ok menos menos un punto palito menos un punto palito ah ya sé quién no ya sé quién sí sé quién una que me gusta que es la siguiente pregunta tú Freddy la gordibuena o curbibuena ¿cómo se llama? curbibuena bueno a ver dale venga Alfred ready Freddy ready Freddy cruda o no cruda o cómo es el mejor modo de 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 componer una cruda de componer una cruda mi querido Alfred yo te recomiendo que el día siguiente te avientes tres cervecitas bien frías con unos chilaquilitos por qué no una costillita no y una buena salsa que pique con eso bien rico menudo menudo con mucho chilito menudo también también vale el menudo porque no entonces este Freddy tú tú calificas es buena o es mala ¿qué es su recomendación? no sí lo que lo que contestó su respuesta no sí sí está bueno muy bien ya estás en ya estás en ya estás en punto lito ahí está ahí está le vas ganando al Freddy porque el Freddy tiene menos uno porque contestó ahí una tarugada pero bueno vamos a la siguiente no nomás una eran varias a ver a ver fue un físico teólogo inventor alquimista y matemático inglés es autor de las philosophy naturalis naturalis nació el 31 de marzo de 1727 entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la tierra son las leyes de la gravedad no todavía no Newton no no fue completas Isaac Newton pero yo creo que es Newton más un punto para menos uno para Roger y menos uno para Freddy es que me 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 saquiste ese lanza cuando dijiste algo de la luz ah bueno es que también estudió también estudió otras otras cosas Isaac Newton muy bien este están listos para la siguiente no si si venga venga espérame esta si la deben de saber porque es de es de actor allá de Hollywood a ver toda la gente que nos está viendo quiero que sepan que el señor Roy y el señor Alfred trabajan allá en Hollywood en la industria del cine entonces esta si no se la saben bueno ahí va es un actor y luchador profesional norteamericano ha participado en una gran diversidad de películas siendo premiado en muchas de ellas es The Rock Hawk Hogan The Rock Chris Hemsworth The Rock pero tienes que decir el nombre Roy Dwayne 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 Johnson Dwayne Johnson no vale Dwayne Johnson se la robé Dwayne Douglas what Dwayne Douglas entonces así como se llamó cuando nació The Rock no es Dwayne Johnson Dwayne Johnson Dwayne Johnson lo que pasa es Dwayne Johnson Douglas Dwayne Johnson pero sabes él no era bien popular de luchador si era no si era bien popular después después que se después que se hizo actor se hizo popular de él y Stone Cold y Boston eran los dos menos menos cuando estaban peleando ellos ellos eran los los primeros yo yo iba a las peleas a esas a las luchas a ver Freddy rebatele a Roger ¿vale? digo a Alfred que te rebata que te conteste que a ver a ver si sabes tanto que era su su movimiento de así de de fregón de de luchador a ver a ver Roy do you smell the rocket's cooking y le pegaba vámonos de verdad no sé yo no tengo idea Roger tiene más 5 puntos y Alfred menos 5 uy que mala onda no no más 1 menos 1 oye ya perdí la cuenta ustedes vayan chupando vayan chupando porque deben mucho muy bien vamos a la siguiente pregunta señoras y señores déjame ver quién es este ah bueno este está fácil a ver jóvenes jóvenes Rodríguez fue un cantante compositor y actor mexicano que fue muy querido por el público Pedro Infante nació menos 5 por adelantarse y por mamón nació un 8 de abril de 1951 en aquella época manifestó su deseo de convertirse en sacerdote sin embargo su padre se negó a que su hijo se dedicara a la vida de la iglesia ya que consideraba que pues tenía talento para la música Capulina Capulina talento para la música música no bailador escogió aquí el tema porque antes del concurso cantó a los organizadores dos de sus canciones y le dijeron que cantara algo más popular así que optó por interpretar un sencillo de Vicente Fernández quien era ídolo de su madre participó en las telenovelas Amor sin Maquillaje y Tú y Yo las mejores canciones ahí les van las canciones diseñame eso y más me gustas te irá mejor sin mí ¿Quién es? Juan Sebastián Sí, Sebastián Juan Sebastián muy bien Roy me ganaste una salida abajo de mi boca ahorita cuando dijiste esas las canciones que cantó ya pero Roy me ganó te ganó el Roy oye suerte ahora vamos con una una pregunta al aire Lito ayúdame con una pregunta para los Royers bueno vamos a hablar sobre qué tema quieren quieren historia música arte ¿qué quieren? cine lo que sea todo el mundo viene a ganar más cine ok esto es como Jopardy me tienen que contestar con forma de pregunta ¿sale? ok ok fíjense que hay un actor muy conocido él para empezar no iba a ser actor él iba para el mundo musical le gustaba mucho el rap es una persona afroamericana ha tenido varios éxitos y nominaciones a diferentes diferentes premios él nació en Estados Unidos además de eso es una gran celebridad en el mundo de del cine ha tenido uno de sus grandes programas en televisión o pantalla chica Will Smith ¿quién? Will Smith pero puede robar Roy porque es como Jopardy es como en forma de pregunta ¿quién es Will Smith? ¿quién es Will Smith? bien 150 puntos para Alfred pero para Roy no me dejó no me dejó entrar tengo problemas con mi computadora muy bien muy bien me quiero Marito otra pregunta que tú quieras tú mi querido mi querido Lito rápidamente déjame decir que nos está ya saludando Yasmín Fajardo dice ¿todo bien? se escuchan fuerte y claro saludos a todos Amaro Alfred Roger y en donde dejaron a Leo ya estoy aquí ya estoy aquí el club de Toby con todo este viernes y se ríen Charo Ponce dice hola 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 Charito ¿cómo estás? buenas buenas perfectamente bien vas Lito vas Lito vas oye tú vas muy bien en esa línea bueno siguiente casilla que quieren música historia teatro o historia historia personaje histórico déjenme lo apunto en la en la computadora un chelito dice déjame lo googleo déjame lo googleo para estar seguro ojos en la pantalla ojos en la pantalla no se vale no no ok este personaje bueno este personaje histórico además de ser muy recordado y también de tener un día fue uno de los primeros hombres que llegó a consolidarse como un gran este explorador entonces pues eso es algo muy explorador a nivel mundial él salió con mucho ánimo de un lugar llamado las indias y pues bueno este aparte de todo consiguió el apoyo de reyes españoles para poder hacer este viaje de europa a donde el viento lo llevara esto fue en el año de mil novecientos de mil cuatrocientos noventa y dos cuando llega cristobal colón cristobal colón ah pero yo perdí pueden robar pueden robar no quién es muy bien a ver a ver espérame qué jalada fue esa o sea y lo bueno es que no estaba poniendo atención no lo bueno bien atento si no pero qué jalada fue esa de robar por qué porque tenías que contestar como pregunta o sea estamos en yo perdí o sea tenías que haber dicho no sé usted mamita no aquí no hay dorones aquí no hay dorones sí no aquí no hay dorones sí sí ponga atención por favor señor volvado por favor menos cinco para tu padre menos cinco para el órale órale va con todo está bien no 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 ok next es que hay aquí un mosquito que me está ahí va next solamente queda una casilla y es música vámonos es música pongan mucha atención te veo te veo sudoroso estás tranquilo estoy estoy nervioso por las preguntas vayamos a la pregunta recuerden contestar con pregunta quién es qué es o cómo es ok él nace es un 20 de octubre de 1971 tiene 48 años a la fecha nace en Long Beach California 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 ¿Quién? Who is Snoop Dogg pueden robar pueden robar ¿Quién es Snoop Dogg? no pero si lo dijo lo dijiste en inglés ¿verdad? si yo lo dije en inglés si si porque dijo Who is Snoop Dogg si lo entendí ¿Quién es su nombre de verdad? pero no estamos en Estados Unidos así que pierde el Roy pierde el Roy por ser fruta ¿Cuál es su nombre de verdad? Raj Roy ¿Cuál es su nombre de verdad? I just know es mi amigo Snoop Dogg es Calvin Cordozar Broadus Junior mejor conocido como Snoop Dogg ¿en serio así se llama? así se llama Calvin Cordozar Broadus Junior no sé si sea la pronunciación correcta o la pronunciación correcta Roger sabe su compadre ¿Dónde va? Alfred descalificado por pararse al baño está descalificado exactamente por pelado por pelangocho lo va a ir a llorar lo va a ir a llorar lo va a ir a llorar por perder ahí está ya no tengo más casillas hasta aquí terminó el juego de Jopardy muchas gracias por su atención gracias nos vemos el próximo viernes señoras y señores adiós nos vemos bye bye pero ya es hora de la hora feliz ahí sí ya es la hora de un chupero el hito dice yo por menso salud ah bueno ahora tecito pero debe ser de maguello ¿de qué es tu té? no ve nomás que te sote este es té este se llama té camina treco té camina treco té camina treco ah ok oye la verdad es que estamos muy contentos aquí pues echando un poquito el cotorreo en este live de los sobrevivientes me quedo marito pues la verdad mira ya vino Alfred vino con su almohada para las almohadas ya se está acomodando ahí está ah es para la nuca es para la nuca es un recargador de nuca entonces pues bueno ahí está a ver enséñanos tu almohada este Freddy ah de fútbol americano está padre pero tengo que te tengo que preguntar una pregunta Rogel Rogel a ver ¿cómo qué por qué dijiste Snoop Dogg así así que era el que dijo si Snoop Dogg fue de Long Beach él es de Long Beach LBC oh ah ok ah o sea pero tú si eres muy fan de Snoop Dogg me dijo Roger si me encanta Snoop Dogg ok bueno pues muy bien lo sigo desde hace mucho desde hace mucho tiempo de chiquito así así cuando estaba así lo sigo oye mi querido bueno pues es que finalmente son artistas que uno va siguiendo Snoop Dogg ¿les gustó la colaboración que tuvieron ahora con la MS? ah sí me me a mí sí me encantó no sé cómo lo cómo la hicieron quisiera saber cómo la hicieron ok tú cantaste tú cantaste cómo la hicieron es lo que me gustaría ver un video de cómo cómo lo hicieron cómo la hicieron esa canción o sea de cómo o sea te gustaría ver bien cómo lo hicieron sí me gustaría ver cómo se reunieron para decir cómo lo hicieron voy a cantar esto tú dices esto tú dices esto porque es de inglés español y todo se mezcla bien ajá me gustaría ver el video de how how was it made es lo que me gustaría ver cómo se hizo oye es que mira dentro de todo esto hubo una historia detrás de esto Snoop Dogg desde hace ya algún tiempo quería hacer una colaboración con grupos mexicanos alguna banda algo regional y pues bueno qué mejor que la banda MS que finalmente la MS ha sido de grandes punta acá en México y cuando se llegan a juntar en cierto momento hablaron platicaron y pues sabes qué vámonos de hecho Snoop Dogg quería hacer un dueto con Banda El Recuerdo si no me equivoco pero no se pudo por situaciones pasó el tiempo y mira lo que le han venido haciendo ahora Snoop Dogg también estuvo en algún momento de su vida si no me equivoco en una escuela donde iban también muchas muchos niños de diferentes nacionalidades o sea sí nacidos allá en Estados Unidos pero de padres mexicanos de padres este argentinos hondureños colombianos etcétera o sea como esta combinación de culturas que se da allá en Estados Unidos y pues Snoop Dogg traía como esa esa onda de decir sabes qué yo quiero hacer algo yo quiero hacer algo mexicano desde muy pequeño y por ahí no sé hay el dato de sus papás hay un dato curioso a ver si ahorita lo puedo lo puedo googlear para que también estén ustedes enterados pero bien por porque lo hizo lo hizo muy bien a mí me gusta también a mí también me gusta habían videos de él que sacaba que vino él en su carro con su con su motita pero escuchando la música mexicana así de banda ponle como tic tac pero no había tic tac en ese tiempo nomás sacaba videos que estaba bailando con la música mexicana y en un carro y él fumando así como relajándose y desde entonces creo que él quería hacer una canchón con una banda bailó la chona ¿la banda chona? bailó la canción de la chona cuando estaba muy de moda que estaba el reto de la chona y la chona se mueve no me dieron que le toque él bailó esa sí hizo el reto de la chona entonces pues oye me está diciendo me está diciendo el Tomás Lito que le digas a Roger cómo bailarla que te diga cómo bailar la chona te voy a recomendar un tutorial te voy a recomendar un tutorial que subí la semana pasada o sea que tú que tú le indiques y Roger tiene que ¿quién fue el que perdió entonces? fue Freddy ¿no? no Freddy yo no hablo español yo no aquí no tengo suficiente espacio estoy bien así ni me ven todo lo que van a ver es mi panza es todo lo que van a ver así parado oigan ¿cómo les ha ido a ustedes con el peso? ¿han ganado peso? ¿han subido de peso? ¿ahora en esto de la cuarentena? yo siento que sí me siento más gordo pero cuando me subo a la escala así se llama lasqueo la báscula la báscula no subo pero me siento gordo pero estoy igual oye pues eso está muy bien pero ¿por qué me siento más gordo pero no estoy más gordo? es porque en vez de como cuando estás trabajando moviendo cosas tienes más músculo porque estás trabajando en tu cuerpo pero cuando bajas de de músculo y subes de peso es como que se va de músculo a peso a gordo a gordo porque pierdes músculo y subes de de peso yo no me siento fuerte oye pero pero han comido más no fíjate yo estoy comiendo menos ¿serio? yo comía pues cuando trabajamos comía tres veces al día ajá y ahora ya no más como dos veces al día por loco trato de ya no comer después de las seis ya trato no comer oye pero por loco yo ahorita ando a hacer más ejercicio y a no aumentar oye nos están preguntando Charito Ponce dice ¿y saben qué significa MS? yo si sé ustedes si saben no de la banda MS ajá MS música sin violencia vas por ahí pero la mejor la mejor de Sinaloa no tampoco no sin violencia no 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 la persona es la MS viene o sea banda MS es banda de Mazatlán Sinaloa sí Sinaloa Mazatlán Sinaloa 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 gracias gracias no de nada este sí por eso significa bueno la MS al final de la banda MS significa Mazatlán Sinaloa y apenas inauguraron su estadio muy bien fue a inaugurar su estudio la banda el recodo tuvo ahí un buen evento eso lo transmitieron en varias partes porque ese primer estadio de fútbol ahí en Mazatlán remodelado fantástico enorme de primer mundo ¿eh? ¿quién la hizo el recodo dices? el recodo hizo la inauguración fue a tocar tocando casi dos horas allá pero bueno ahí viene otro grupo famoso ahorita que está subiendo mucho después está subiendo mucho pero a hacer se me va el nombre la arrolladora banda MS la tracalosa de Monterrey compadre fuera tengo que hacer una llamada tengo que hacer una llamada no ya no llamadas así déjalo ahorita después de programa haces una llamada a ver déjala déjala que Freddy hable a su novia ¿a ustedes no les gusta esa música? porque ella tiene un primo que toca con esa banda ¿a poco? a ver a ver ¿a ustedes les gusta eso? ¿esa música? sí a mí sí me gusta a mí no me gusta esa música no no a mí sí me gusta por ejemplo me gustan algunas canciones de la arrolladora me gusta la banda MS me gusta la tracalosa de Monterrey me gusta también algunas bandas como la banda Limón y creo que son las que yo conozco bueno ahí me iré recordando algunas pero sí muy bien muy bien ¿sabes que cuando la banda el recuerdo estaba empezando hace mucho o no no sé cuándo estaba empezando pero yo fui a Guadalajara a un a un rodeo de medanoche que me llevó mi prima a un rodeo de medanoche dice oh va a estar un grupo bien bueno y digo pues ¿quién es? dice pues la banda el recuerdo y dije pues amén pues vamos yo no sé quién era pero en ese tiempo apenas estaban formando o no sé o yo no los había escuchado pero ya ya estaban se estaban haciendo grandes en ese tiempo sí es que la banda el recuerdo tiene pues sí no es que la banda el recuerdo ha tocado en todas partes bueno en varias partes del mundo no solamente aquí en México pero bueno a Alfred ya le dijeron ¿qué banda es? los Sebastianes los Sebastianes ah los Sebastianes esos son conocidos nada más en Torres Mochas ¿no? no salen aquí mucho en el radio poco los entrevistan y todo sí acá están o sea pero del lado de California ah pues no puede no puede decir que en otras partes porque aquí paso la mayoría de mi tiempo pero sí donde quiera esta es una 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 local grande de de música para música es que los Sebastianes sí los he escuchado este pero no recuerdo una canción tal cual yo creo que están pegando muy fuerte en la parte norte de la República Mexicana o bueno aquí de México y pasando la frontera o sea yo creo que están como en esa parte sí los Sebastianes del norte de México no los conozco pero pues pero bueno también les gusta el rock ¿o no? ¿el rock mexicano o americano? el americano rock sí mi querido ¿qué banda te gusta más mi querido Alfred? pues la cosa es que donde trabajamos es todo lo que tocan en el día puro rock puro rock y pues se cansa uno de lo mismo ¿no? cada día claro digo me gusta de todo todo de todo todo qué bueno sí uno se cansa de lo mismo por eso tanto divorcio ¿no? yo pienso es verdad no te cases no te cases oigan nos están diciendo que si nos platican algo algo que hayan vivido allá a la hora de filmar a la hora de estar haciendo alguna película algo que hayan vivido con algún famoso que quieran compartirnos pero no se peleen no se peleen uno por uno yo una historia que me gusta a mí contar es cuando yo manejaba el como quien dice el bus del estudio de Sony Pictures y se llamaba el tram pero nosotros manejábamos por todo el estudio para coger a gente y darle toda la vuelta era como el bus te puedes subir y bajar donde quiera pero una vez iba pasando y ahí estaba Will Smith ah mira le dije hey what's up Will normal le dije así what's up Will y normal yo le dije hey what's up baby y me dio así la mano pero yo le seguí manejando y nomás me dio la mano así what's up baby y le seguía se me hizo buena onda de que no vio como que y este quien es o nada dijo hey what's up baby y así me dice oye oye Roy y fuiste tú el que salió que le dio un beso en la boca y que o no fue eso no eso no lo acuerdo que mala onda que su esposa de Will Smith le metió los cuernos oye estamos con él Will Smith estamos contigo Alfred a ver platícanos platícanos el chisme no digo no más que ustedes saben que ella le metió los cuernos y ella anda hablando con él en su programa de ella y lo puso en ese punto digo de la cámara que yo fui en fiel contigo y que vamos a mover adelante de pareja porque nos amamos y ya somos diferentes pero si viera su cara como triste oye fíjate que yo he visto muy activo en el tiktok a Will Smith hace ustedes ustedes freddy y roger se han metido al tiktok no yo no tengo pero si 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 tengo amigos que se se meten con su su familia y bailan y hacen sus comentarios o lo que sea existen pero no yo no tengo una cuenta que opinan del tiktok que hicimos Lito y yo si a mi me gustó el del soccer que es de donde eres pues de México yo también si ay que pendejos ese 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 tardamos tardamos en actuarlo como nos salió en una semana una semana tanto una semana si wow es por el timing o que pues no sé que hizo Lito pero yo 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 si hacía bien el lipsting pero no sé que hizo Lito que hasta me desfasó a mi en su video que hiciste Lito por cierto que no el tiktok no debe que ser tiene que ser al momento no improvisado o es improvisado no sé no puedes hacer puedes hacer videos improvisados o puedes hacer también videos ya grabados y hacer nada más el lipsting pero no es como es una producción que cut o no retake lo tenemos que hacer otra vez que no es ticta que es al momento digo no sé yo no he metido como que no es algo así impreguesado al momento sin cortar sin preparar puedes hacer improvisados y puedes hacer videos grabados preparados preparados ok exactamente hay unos muy buenos por eso te decía de Will Smith porque Will Smith tiene cuenta en tiktok y digo tiene una brutalidad de seguidores y tiene muy buenos videos tiene unos donde si como que improvisa improvisa pues la actuación pero los hace en su casa y si se ve que actúa y hace algo gracioso y otros donde si están como más este trabajados porque inclusive hace efectos especiales y muchas cosas igual que este Bruce Willis no no Bruce Willis es buena onda pero pero tienes que tener seguidores para que los vean o cualquier persona lo pueden ver en público cualquier persona lo puede ver en público y si tú ya fuiste bueno pues te empiezan a seguir ah entonces tienes que tener que seguir si no no tienes que tener cuenta para ver los videos yo creo que sí yo creo que debe tener cuenta sí no sé oigan y ya oigan y ya regresaron a trabajar o siguen igual de juevones como nosotros yo traje una semana pero no el show que iba a empezar el día 13 de julio cada semana lo siguen atrasando atrasando como recibí un mensaje hoy de la producción dicen que no vamos a empezar el lunes pero vamos a seguir tomando el examen de COVID para el día que estemos preparados ya vamos a estar todos preparados para ok vamos vamos a empezar mañana que sí por semana ahorita están que no saben por la semana también lo pucharon están posponiendo cada rato ¿no? sí oigan y cuál es la actriz que más les gusta para romper un poco el hielo están muy serios chavos me gusta la actora que firma mis cheques la que estoy trabajando por la que estoy trabajando ella me gusta yo me voy a decir ¿y qué bebida les gusta más? ¿bebida? sí pues el tequila Roger no contestó Roger no contestó ¿qué actriz es la que más le gusta? yo dije la Scarlett Johansson Scarlett Johansson ah bien tócalas ahí está oye Roger ¿sabes qué no me gusta de Scarlett Johansson? sí porque le gusta ya sé que vas a salir ¿sabes qué no me gusta de Scarlett Johansson? porque le gusta Lito no ¿qué no me gusta de ella? que nada que tiene los pies muy fríos eso no me gusta no sabía aquí vas a sacar eso no me gusta anda viendo anda mirando tu esposa te van a parar oye ella sabe ella sabe que está aquí en el script ah ok no no hay problema oye Freddy tú algo chusco algo bonito algo gracioso que hayas vivido en alguna grabación sí que que firmaron mi cheque eso fue bonito eso fue chusco bonito muchas cosas pasan entre digo muchas veces tomamos de cuenta del modo que trabajamos y la gente que está alrededor pero lo más agradable es que trabajas con personas que te gustan que tienes muchas cosas en común y no se mira cuando voy a trabajar no lo miro como que voy a trabajar lo miro como que voy a ir a trabajar a hacer mi trabajo con mis amigos y cuando el momento que tengo libre lo paso de risa lo paso de gusto puro gusto eso es lo bonito porque si trabajas con grupos que nunca has trabajado con ellos y depende de que es su señoría en la industria que hay muchos choferes que tú tienes más señoría que ellos es como que se siente en medios así que vas a tomar su trabajo porque tienes más señoría de ellos pero cuando trabajas con mucha gente que ya has trabajado por mucho tiempo y pasa el tiempo bien porque todos se ayudan todos se protegen que que uno no vaya a cometer los errores o o ganar los camiones lo que sea y todos se pasan hablando por la carrilla y es súper bien eso es lo máximo de trabajar como ustedes digo que se llevan bien carrilla es como cuando se comunican es un baile es así ya saben más o menos como uno van a actuar ¿no? o responder es algo bonito es algo es algo como en veces decimos que se parece se siente como que estamos en la prep en la prepa en la preparatoria y escuchando chistes y burlándonos de uno del otro y trabajando al mismo tiempo pero riéndonos y burlándonos de mira cómo lo hace y así cosas así puro burla pero al a la vez estamos trabajando y divirtiéndonos acá en México acá en México le decimos bullying bullying también pero también eso pero de chiste todos llevamos así eso es lo bonito que actuamos profesionales con los otros departamentos nosotros hacemos nuestro trabajo como que si nosotros no estamos allí pero al mismo la pasamos bien si no los ven si no los notan o no hacen comentarios de nosotros hacemos nuestro trabajo oye y qué tan difícil es o sea por ejemplo mucha gente se va para allá a Estados Unidos y demás y más que nada en esta parte de California a conseguir chamba qué tan difícil es poder entrar a alguna productora llámese Universal Sony llámenle como le llames es muy difícil a duro mira todos todos a como tú trabajas y te concentras y eres responsable trabajas duro y llegas donde quieres llegar pero tienes que trabajar un poquito más duro pero si te dedicas eres responsable haces tu trabajo bien la gente ve lo nota y te tratas de ayudar pero si eres responsable llegas a trabajar tarde no trabajas bien eres eres responsable pues sí huevón huevón sí huevón si es huevón pues sí es es algo una cosa que dicen es no es lo que sabes es a quién conoces también porque los trabajos que si conoces al jefe él te mete a trabajar aunque otros sepan sabe más que tú ok tú conoces a alguien que te dé la chance y ahí vas aprendiendo te ayudan si si quieres trabajar si eres buen trabajador oye acá acá en México se llama tráfico de influencias y es muy penado sí pero 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 eso si tienes familia pero sí como comentaron si alguien va llega y quiere y quiere quiere llegar a a lo máximo digo a 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 pues a subir no claro si todo todo es en su trabajo porque hay hay un montón de gente que no tiene sus contactos si como roger dije dice que no es no es como trabajas pero es quien conoces sí pero para llegar al punto que quien conoces tienes que tienes que llegar a a comprobar que eres buen trabajador claro por supuesto oye y eso aquí en todos lados oye te puedo hacer una pregunta por qué cierras tu envase cada que tomas para que se mantenga fresco ah no estabas tomando té sí es té de fresco es té sí fresco ok té chueco te acuerdas té chueco té chueco sí 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 té chueco pero pero si es verdad no donde quiera tú tú subes a tu a tu esfuerzo no exacto donde quiera no o sea y por ejemplo en este tema es que fíjate sobre el tema de las grandes productoras porque yo he platicado con muchos chavos y que quieren llegar a este a este tipo de pues de empresas ¿no? grandísimas y luego tienen ese sueño de poder llegar a pues tal vez no ser directores de cine pero sí demostrar sus sus cualidades en la carrera que ellos están ya sean ingenieros ya sean productores ya sean directores hasta actores ¿no? pero la verdad es que no sé qué tan o sea ellos tienen un miedo que bueno algunos tienen miedo de llegar a estas grandes empresas y que también sean hasta cierto grado pisoteados o humillados ¿no? porque si llego y me botan así de una manera vil ¿no? no sé estos son algunos mitos o no sabemos si es verdad o no si mira acá los que entran los que no conocen a nadie no tienen muchas conexiones y agarran trabajo que les llaman PAs que son asistentes de la producción y a ellos los medio maltratan ellos son los que van por el café por lo que quieran ve por esto ve agarrarme esto ellos son como golfers ve por esto ve por esto y nomás los traes para acá en Riega pero mientras no te ofendas lo que te dicen porque te pueden hacer enojar así de volada si te dicen algo mal tú tienes que callar si quieres seguir en en ese en ese trabajo mientras estás callado y haces lo que te digan poco a poco vas subiendo pero tienes que sostener con la boca callada y aguantar si híjole no digas ok ahorita vengo y ahorita vengo y ya es hora de irte a la casa y dices oh necesito otra cosa más y dices ay ya me tengo que voy a la casa no puedes decir ok que necesitas más y esas son las pisan las pisan las pisan pero mientras no digas nada ya por otro año ya tienes otro nivel y por otro año esos no duran mucho pero los que duran suben rápido ok ok en la producción pero acuérdate pero por lo que Rogelio está hablando ahorita hay más de 100.000 personas no porque el trabajo utilito anda diciendo de productor o de productores hay miles de personas que quiere ese trabajo claro y como Rogelio anda diciendo Roque que cuando llegas a esa posición de asistente llegas al punto más bajo para entrar a esa carrera porque imagínate miles de miles de miles personas quieren hacer un productor viene a ser una persona de que comentaste hay miles y miles pero todos tienen si no tienen familia o no tienen proyectos en colegio lo que sea que ya han tenido un éxito los demás que no han tenido esa oportunidad de mero bajo tienen que entrar al mero bajo y la cosa es que miles y miles y miles de personas creen que tienen ese talento pero yo tengo una pregunta por ejemplo ustedes estuvieron tuviendo la oportunidad de trabajar en la película de Capitán Marvel creo que fue si tuvieron la oportunidad no sé cómo se maneja en el tema de las producciones cinematográficas de este gran tamaño porque estamos hablando de Marvel Universe que finalmente viene siendo un mundo de gente las que colaboran y trabajan y demás pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a los directores de estas películas a los directores ruso no sé quiénes son los hermanos y cómo son no yo no pues mira tenemos amigos que sí porque todos tienen todos nosotros estamos dedicados a diferentes departamentos entre la producción entonces tenemos amigos que estaban trabajando directos con ellos que estaban cuando estaban ahí mero mero manejando con los directores y todos y andamos contando que que los directores no es tan fácil porque también si son nuevos como Samuel Jackson que estaba de actor era participando en la producción él hizo llorar a la productura porque él tenía su idea de cómo manejar la peluquilla que la humilló en frente de todos que ella lloró y salió y todo pero imagínate un productor un productor o una productura que no tiene la la gran imagen que es Samuel Jackson Samuel Jackson su opinión cuenta más claro que de la productura que no tiene mucha experiencia o mucho mucho peso como él que no tiene ni voz ni voto ¿no? y es muchos no ven lo que pasa atrás de la atrás de la cámara es una política grande también hay mucho que pasa y los actores si tienen mucha influencia si tienen mucho peso los actores tienen mucha opinión en la producción también en unos programas que ha trabajado los que escriben la televisión los los actores dicen no yo no voy a actuar este papel porque es tienen que escribir mejor claro hay muchos cosas que pasan entre la producción que gente no no sabe porque hay muchas opiniones tienen como 10 12 productores cuando en un momento si el actor tiene mucho poder va a decir no tienen que escribirlo otra vez porque yo no voy a no voy a perder mi mi futuro porque alguien escribió algo menos de de lo que yo espero de ellos muy bien claro oigan jóvenes se nos está acabando el tiempo si no es que ya se nos acabó antes de irnos rápidamente Alfred Roger cómo va la cosa ya políticamente hablando del COVID en Estados Unidos hemos estado viendo igual que el presidente Donald Trump pues de repente igual no usa la máscara del cubrebocas en eventos públicos de repente él sí sugiere que se utilice el cubrebocas pero pues vemos casos extraordinarios por ejemplo en California que pues se había contenido bien que no había habido casos pero de repente ya rebasó Nueva York cómo lo ven ustedes a nivel político qué se dice de la actuación del presidente no mira del presidente él se la echa que si está a favor ahorita ya ya dice que si está a favor de las máscaras pero aún no la usa y aún ahorita nomás lo está diciendo para toparse porque está perdiendo en las propuestas de que hacen que quien gana él y Biden por las elecciones está perdiendo por 15 puntos y está perdiendo ahorita ya para agarrar una gente antes que se lo vayan todas ya está diciendo lo que la gente quiere escuchar por ejemplo su cuando North Carolina iba a hacer su Republican Convention para el presidente cuando North Carolina le dijo no te vas a sacárselo aquí porque es muy riesgo porque todo se está contagiando dijo ah pues no lo voy por mover a Florida a hacerlo entonces alguien con que me haga lo que yo quiero mover a ese estado y Florida lo iba a hacer y hoy apenas el otro día dijo sabes que mejor no lo voy a hacer porque está muy contagiado la cosa ahorita más en Florida para ahorrar la gente que no se contagi lo voy a cancelar pero todo este tiempo ha dicho no me importa que pase que pase lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer por eso es que canceló en Carolina para irse a Florida porque ellos dijeron que sí y aún ahora dice que ok no lo voy a hacer pero de todos modos le está diciendo a los estudiantes que empiecen la escuela ok el que quiere que empiecen los niños a la escuela pero hoy está diciendo ok no va a ser mi porque ya son muchos que se están contagiando claro claro no le importa los niños que se contagien que vayan a la escuela yo ya no tengo no es no no soy dice lo que él quiere su público ok pero no está loco oye Alfred estamos yo no le tengo nada de confianza a ninguna persona del gobierno tú no le tienes confianza ok pero si vas a votar faltan 3 meses faltan 3 meses vas a votar si nos quieres compartir por quien o el voto es secreto no voy a votar por presidente no me gusta ninguno de los dos ok 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 vas a votar nada más por ese mismo día se elige igual gobernador de california tenemos diferentes viles y si hay muchos diferentes viles que tenemos que votar por la ciudad y el estado y gente en diferentes oficinas del gobierno pero por presidente no me gustan ninguno de los dos cuatro años atrás no me gustaba nadie de los dos menos al no no votar contra trump es como un voto para trump no porque no porque en el estado de california los electoral votes todos los votos van a llegar por la persona democrata ya eso es lo que otra vez y fue ganando él por eso no a todos a todos que votes todos votan por electoral votes todos votos de california va a ir por democrata si todos piensan si todos hacen lo mismo que tú haces no van a ganar los votos van por estado todos votos de california van a ir por el democrata entonces todo se cancela así es como funciona el gobierno cada estado tiene yo ya sé yo ya sé como como funciona entonces no no cuenta ok 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 roger si tuvieras si tuvieras ahorita en este momento enfrente a alfred le pondrías un madrazo buenas tardes no merece no 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 si 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 estaba en cuenta que que el voto dependía de que iba a contar para Trump en California pues si votaba por contra Trump pero no no cuenta porque ya porque la mayoría de las personas de California y ok cada estado cuenta ustedes saben como como funciona el electoral college es muy si si es muy complicado es muy complicado si entienden que si no es voto no es voto como aquí que es voto popular si aquí no es voto popular cada estado tiene sus puntos y la mayoría y el electoral college vota digo esos esos votos van por la mayoría de cada estado y California es democrata so va a ganar los los votos pero pero a todos los que digo que 100% de California vote por democrata nomás van a recibir tantos votos para para decidir el 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 presidente la última la última la última votación Hillary ganó por popularidad así es por eso si todos por todo así como tú dices si toda esa gente había dicho dice lo mismo que tú dices piensa lo que dices es por eso que no votaron por Hillary porque dijeron ah de nuevo va a ganar y perdió por la gente que no votó y no votó piensa lo que dijiste que 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 la mayoría votaron por Hillary pero los estados pero los estados son los que dedican el presidente porque cada estado Rogelio cada estado tiene cuentan por ciertos puntos para no sabes no sabes por quién no porque dices que la mayoría votó por Hillary pero la cosa sí pero los los estados cuentan tienen ciertos puntos pero entonces como que dices que I know porque la gente de ahí mismo de esos mismos estados no votaron porque creían que ya había ganado Hillary ok pues entonces cuando tú dices en mi cuenta no puede decir por mi cuenta porque eso es algo de los otros estados ¿entiendes? you guys have to talk you guys have to talk si vuelve a ganar Trump la próxima vez que te veamos te vamos a poner entre todos una chinga porque mi voto no cuenta en California no no pero tú estás incitando a que no me gusta Biden y no me gusta Trump ¿para qué voy a votar mi potencia? yo voy a perder mi conciencia ¿hubieras votado por Kenny West? ¿hubieras votado por Kenny West? mira mejor voto por Oberedor que ningún de los dos mejor voto por Peña Neto Oberedor por Fox que los pendejos que tenemos ahorita no bueno es que acá también no sabemos a quién irle me quedó Alfred o sea ¿ya entienden mi posición? ¿ya entienden mi posición? ok sí sí ya la entendí yo desde pero bueno yo lo lo que entiendo es que bueno tenemos que hacer válido el voto y pues ya tienes que votar aunque no te guste uno pues el menos peor dirían en mi pueblo es mi conciencia no me gusta ninguno de los dos pendejos esta elección o la que pasó ok ok esa es mi protesta hay un montón de problemas allá en Estados Unidos también en Chicago cada rato creo que están lanzando gas lacrimógeno y lo están metiendo a sus hogares no sé qué está pasando en Estados Unidos un descontrol muy fuerte ser libre de un país es mi decisión de no votar de ninguno de los dos pendejos ok es mi libertad claro you are living in the home of the free in the home of the brave señoras señores nos tenemos que ir ya nos pasamos pero muchísimo de tiempo muchas gracias por haber estado con nosotros mi querido te toca despedir hermano vámonos señores tengan excelente noche de verdad gracias por habernos acompañado ahí nos saludaron Charito también por ahí nos estuvo saludando Charito y también Charito gracias Charito eso fue nuestra audiencia de hoy hubo gente que ahí que nos estuvo Yadira que también nos estuvo ahí escuchando gracias de verdad y pues bueno a toda la gente muchas gracias de verdad este es un programa Los Sobrevivientes gracias Alfred gracias Roger gracias Romero Lito el lunes tenemos entrevista a mi hermano con Cintia Clitvo la actriz Cintia Clitvo guapísima se acaba de arrancar apenas ahorita ya vieron ustedes Alfred y Roger ya vieron El Dragón El Dragón no La Serie La Serie El Dragón no no nomás Del Dragón sí El Dragón sí conté El Dragón bueno espero que pronto llegue allá a Estados Unidos la Serie El Dragón y va a estar una de las actrices Cintia Clitvo con nosotros el lunes para que no se lo pierdan va a estar bastante buena Lito va a estar muy buena guapísima y también muy accesible oye nos está diciendo nuestro querido Paco Abascal dice Alfred no votes así es lo que me lo está diciendo dice excelente fin de semana para todos así es que pues bueno con esas palabras de mi querido Paco Abascal nos despedimos tengan excelente noche nos vemos adiós adiós bye bye